El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Gustavo Puente Orozco, aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como la secretaria de Economía, Graciela Márquez Collín, asistirán al foro que realizará la NASCO en San Luis Potosí. Informó que es la cuarta ocasión que México será sede de esta reunión, donde se analizarán los alcances y ajustes que resultarán de la aprobación del TEMIC. El evento está programado tentativamente para la primera semana del mes de mayo de 2020. Ya invitamos al canciller Ebrard, ya invitamos a la secretaria de Economía, de manera verbal están confirmados y mandaremos las cartas la semana que entra para que nos confirmen ya de manera oficial. Creo que es un gran evento parecido a los que estuvieron en la cumbre de negocios hace un par de años en San Luis. El funcionario detalló que durante el evento se tienen programados diversos paneles, foros y conferencias, donde se abordarán temas de logística, energía, automotriz y laborales, así como una probable reunión con los 31 secretarios de desarrollo económico del país. Tenemos un par de ponentes top, top mundiales. Tener una invitación grande, los negociadores Jesús ya del nuevo TEMIC. Yo estoy invitando a los 31 secretarios, además de mí, de desarrollo económico a hacer la asamblea de secretarios de desarrollo económico en esos dos días, que puedan estar aquí, invitar a esos secretarios con el afán de tener ese perfil y ese nivel de networking. Por otra parte, aclaró que se tiene planeada la realización de una sesión estudiantil, donde invitarán a un aproximado de 800 estudiantes de distintas instituciones académicas. Puente Orozco declaró que se destinarán 20 locales para micro, pequeñas y medianas empresas del Estado para que asistan y participen en la NASCO. Con imágenes de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.